Hola, bienvenido al canal, bienvenido a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy, bromas aparte, vamos a echar una partida a Red Dead Redemption 2 en su modo online. No sé si lo sabréis, pero recientemente conseguí el plus de Playstation a mitad de precio y llevo varios días pensando a qué podría jugar, qué juego con online podría probar y bueno, me he acordado de que tenía este juego del oeste y que hacía muchísimo tiempo que no probaba. Así que bueno, he decidido entrar al modo online, lo probé una vez, pero nada, jugué un par de partidas y ya está. Así que tener un poco de paciencia conmigo, que aunque ya tengo el personaje creado, prácticamente no sé cómo va ni cómo se juega. Bueno, seguro que lo pasamos bien, que tiene que ser divertido probar, a ver si hacemos alguna misión, a ver si podemos hablar con alguien, a ver qué tal está, a ver qué tal funciona el modo online, si se cuelga o funciona bien. Bueno, pues si queréis averiguar todo esto y ver un poquito el modo online de Red Dead Redemption, bueno, pues quedaros a ver este vídeo y recordaros que os agradecen mucho los likes y los comentarios, que no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Deciros también que en la descripción del vídeo hay un enlace de Amazon si tenéis que comprar cualquier cosa y utilizáis el enlace, a vosotros no os supone absolutamente nada, ningún gasto, pero estéis colaborando con el canal. Y por último recordaros que tenemos en vigor un sorteo. Podéis conseguir una de estas tarjetas de 15 euros, el sorteo va a ser un sorteo doble, vamos a sortear las dos tarjetas. Para participar simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscrito de forma pública al canal. Y bueno, ahora sí, vamos a ponernos las gafas, porque esto está muy chulo pero no veo bien. Nos quitamos el sombrero que lo vamos a cambiar por los cascos y vamos cambiando la cámara a esta posición para jugar a Redemption 2 en modo online. Bueno, pues este es mi personaje, el que me creé hace un montón de tiempo, que ya no me acordaba ni de él. Claro, no he tenido en mucho tiempo el PlayStation Plus y por eso no podía jugar online. Y bueno, no sé si esta es la mejor posición de la cámara, pero si vemos que tapa algo, pues cogemos y la cambiamos de sitio y tal. Pero bueno, yo creo que sí, que ahí va a estar bien. Bueno, pues este es mi caballo, que creo que se llama... A ver, me ha parecido que ponía el nombre... Inventario del caballo... Ah, rayo, se llama rayo, L2. L2... Aquí lo tenemos. Bueno, pues aparezco, no sé ni dónde, ni sé lo que tengo que hacer. El mapa creo que se veía... Vale, estamos en Flankneck Station. José Francisco Joaquín, que ese soy yo. Y bueno, parece ser que ahí hay una persona y ahí hay un algo, ¿no? Y aquí hay otro algo, ¿no? ¿Esto qué es? Series de eliminación. ¡Ostras! Únete a los modos de las series. Únete a modos de las series. Enfrentamiento donde solo tienes una vida y todo depende de cómo la uses. También te puedes unir a estas series desde la sección Unirse rápidamente del menú del jugador. Vale, bueno, pues esto como va a ser de tiroteo Y yo apenas controlo el mando Pues vamos a dejarlo de momento Y nos vamos a ir aquí a esta zona A ver qué hay por aquí, a la oficina de correos Y hablar con la persona esa desconocida y tal Vale, vamos a ver Aparte de eso, voy a colocarme el pinganillo conectado a la consola Porque es posible que pueda hablar con alguien No sabemos en qué idioma Pero bueno, si nos encontramos con alguien que podamos charlar, ¿vale? Ya he conectado el pinganillo ¿Veis cómo aparece ahí que el micrófono cambió? Y que aparezco yo ahí cuando hablo Y bueno, vamos a montar al caballico Si ya le averiguo cómo se montaba Ya lo han conseguido encontrarlo El caballo parece que está de energías un poquito agotado Le podemos dar de comer algo al caballo Vale Al caballo vamos a darle algo, ¿no? Tónicos para la resistencia ¿Y esto qué es? Tónicos para la salud, venga Un tónico para la salud Ay, ay, ay Que vaya un poco mejor el caballico, ¿no? Este juego tiene unos gráficos espectaculares Ya tiene un tiempo Y sigue, cada vez que entro lo sigo viendo Espectacular el juego Y si os gusta la ambientación del oeste y tal Está genial Bueno, me dice aquí algo de un tipo Ah, hombre, ahí hay un tipo Ojo, si trabaja para mí Sí que quiero, a ver No me he enterado Voy a bajar del caballo Vale, aguantamos el triángulo para bajar del caballito Lo hemos dejado ya atado Y vamos a ver este tipo que dice Si quiere cobrar algo, tendrá que hacer Vamos a saludarlo, a ver qué me dice Bueno, quién sabe qué esperaba Me llaman el muchacho Qué grande es, ¿no? Y seguro que la rapidez Apuesto que podría dispararte tres veces Antes de que me extrañara Es por eso que yo soy el jefe Y usted está a mi cargo Luego lo hago todo el doble de rápido Que los demás A mis 15 años he conseguido No puedo ni leer el texto Es la pena de este juego Que no esté doblado Bueno, pues se supone que tenemos que salvar a unos tipos Que ha robado una diligencia o algo así Ve hasta Linkpani Encuentra a la víctima Llevátela a un lugar seguro Vale Aquí tenemos el caballito Vale, hay un tiempo para hacerlo Por lo que veo Que aparece indicado aquí Vale, hay un tiempo para hacerlo Una cosa negativa de este juego Lo he comentado en algún otro vídeo No con este juego Sino con otros Es el tema de que te marquen los caminos De una forma tan descalada Yo creo que son jugadores Se supone que estamos online Vale, voy a bajar del caballo No con este juego No, no No con este juego No con este juego Oye, me han dado Va, me van a dar Panela en el rama Vale, ya me han matado Si es que no va claro ni bien ni con los controles Te ha matado agente de la ley Muerte a tiros con un revólver de doble acción Vale, voy a aparecer Elimina a los enemigos Vamos a ver, así se aguanta Vale, y Se recarga el arma Vale Con este botón se recarga Con la X corremos Vale, podemos hacer ahí como volteretas Ah, ya me han matado Esto es difícil o qué? O sea, es muy malo Ha, 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 ha ¡Hasta la próxima! Toma, toma ¿Por qué no disparo? Hay un montón, ¿eh? ¡Hala! Ya me han matado Esto es muy complicado ¡Oh, yo soy muy malo! Está pensado para gente que... Vale, vamos a cambiar de arma A ver si esto nos ayuda Vale, la escopeta parece que va mejor, ¿eh? Toma, toma Vale Cargada l'arma Vale Bueno, parece que le voy pillando yo aquí un poco en la paña, ¿no? Vale Y lo voy a escopetar mejor, ¿eh? Vale Vale Vale, vale, vale Ahora sí, esta vez sí Lleva a la víctima a la estación de Vince Vamos a ver No tengo el caballito Ah, ya me han matado Ostras, pues aquí hay que salir por patas Vale, ya estoy pillándole un poquito el control al personaje Y hay que correr, hay que tal Vale, 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 vale Vale, ya estoy en la parte en la que se escolta la víctima Venga, caballo, ven aquí, hombre Pero súbete Venga Sube, sube, sube Vamos Vámonos Caballito, vámonos Vámonos Que ahora mismo tenemos gente por aquí Vamos, vamos Muy bien, muy bien Vale, 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 vale Vamos Ya pillamos camino Los jugadores Los jugadores ahí, vale Pueden atacar a la víctima Es decir, que si hay alguien por aquí Que me quiera tocar los cataplines Vamos, vamos Que no se acerque nadie Ay, el caballo ya se ha agobiado Venga, venga, caballito, caballito No te agobies Me ha metido mucha caña al caballo Vamos Vale, había alguien por ahí Vale, hay unos indicadores Yo creo que son de otros jugadores Un papel por aquí Que no lo resta Vale, vamos Para allá Vale, he entregado el objetivo Vale Misión superada Cate, vale Habían unos indicadores ahí Como unos círculos blancos Puede ser que fueran otros jugadores Que puede que intentaran fastidiarme Vale, pues he conseguido ahí algo de dinerico Subes de nivel Muy bien, vamos a ver los detalles De la subida de nivel Nivel 6 Se puede comprar en el sastre Boina Se puede comprar en el sastre de la tienda Catálogo de mano Y tal, tal Vale Pues se ve que se consigue experiencia Y algunos objetos Vale Estoy en un nivel bajísimo Hay gente que tiene nivel hasta 94 por lo que veo No Hasta 100 Vale Vale Muy bien Para temas relacionados con las cartas A ver Misiones del modo libre Vale Vamos a ver Vale Pues se pueden hacer Se ve que este personaje Pues te da misiones del modo libre Vale Pero bueno No vamos a hacer otra misión Vamos a intentar dar un paseo Ir a otra zona Voy a volver a mi trabajo Vamos a irnos un poquito más lejos A ver si por aquí Hay un puma El puma El puma Dios El puma que me mata Me mata a mi también Devorado por un puma Devorado por un puma Joder Si es que no he podido disparar Vale Vamos a intentar otra vez Lo del puma Que me ha puesto aquí Esto es lo bueno De estos juegos Es que De lo que te pueda A apetecer hacer Va 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 Mira que me caigo y todo Ah ¿Dónde está el puma? Ah que ni lo veo Esto es una locura Ahora ya me ha cogido Vale bien El susto Me ha tirado hasta el pinganillo Que tenía por aquí colgado A colocarlo Otra vez La camisa esta es que mola Pero no sujeta tan bien Como las camisetas Me he cargado espumas ¿No? Así como el que no quiere la cosa Vamos a despellejarlo Toma Todo eso he conseguido Y aquí hay otro puma más Vamos a dejar esta piel Que está en mal estado Y vamos a ver este Si tiene Eh me lo voy a llevar No me lo quiero llevar El puma ¿No? Vamos a soltarlo Vamos a A despellejarlo A ver Bueno las dos plumas Están en mal estado Pero bueno Pues nada Mi caballo No está cerca He perdido el sombrero También Es que no puede ser Ah mira Ya viene aquí el caballito Vale Vamos a dejarlo en el caballo La piel Por si acaso Y vamos a hablar Un poco más Con el tipo Ya se está haciendo de día Vamos a montar Un campamento aquí Esperad Porque quiero descansar ¿No? Estoy hecho polvo ¿No? ¿O qué? Entonces puedo hacer Aquí mismo Campamento pequeño Vale Se ve que en el modo online El campamento no va como En el modo historia Que lo montas en cualquier sitio Y tal Se te marca ahí Como un pequeño campamentico Llevamos un rato Llevamos jugando de noche Pero mirad Mirad el juego de día Que bien se ve ¿Eh? ¿Cómo va el sol Iluminando las montañas? Bah Bah Que acá Caigo ¿Dónde está Ese campamento? Estoy Estoy Mirad En una zona Súper Súper Pequeña O sea Me he movido Por una zona Súper pequeña De un pedazo Mapa Que no veas Y bueno Aquí nos podemos entretener Pues vamos Todo lo que queramos Si queréis Vamos a ir aquí A alguna ciudad Y la vemos un poco A ver Qué tal es Os hagáis una idea también A ver Me hubiera gustado Interactuar con algún jugador Porque esto se supone que Estas son historias Que vamos subiendo de nivel Pero se supone que Nos tenemos que encontrar Con gente ¿No? Quizás la gente Está solamente Dentro de las misiones ¿O qué pensáis? Good morning Good morning Creo que me llevó el conejo Por delante En el modo online Como veis Al igual que en el modo Historia Pues Aparecen un montón De indicadores De cosas por hacer ¿Esto qué es? Vamos a bajar Y vemos esto ¿No? A ver Entrar en el matchmaking De series de tiroteo Series de tiroteo Venga entramos A ver ¿Qué es? ¿O me tira como para el menú? ¿O qué es lo que hace? O sea Un tiempo de carga A lo mejor ¿No? Lo que tiene El no saber Imagino que son juegos Dentro del juego En modo libre Pero claro A mí esto ya Que cargue Me rompe un poquito La experiencia ¿No? 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 Y las cargas De este juego No son Son cortas Precisamente Vamos a ver A dónde nos lleva Vale Esto como Más buscado Detalles de la partida Consulte información Sobre el modo juego Detalles porque no tengo ni idea Carrera táctica Hasta la cima Subirás En el marcador Con cada baja Que consigas Pero ten cuidado Cuanto más cerca Del primer puesto Estén Más puntos Conseguirán tus enemigos Por matarte Vale Vale Ok Almas estándar Vidas ilimitadas De osa Vale Vale Pues le voy a dar A listo ¿No? Vale En 23 segundos Vale Vale Ya Eso es un modo especial Salimos del modo libre Y entramos aquí En este modo Bueno Vamos a probarlo Compras Preparar la zona A ver Vale 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 Vamos a ver Los juegos con modos online Normalmente los modos online Son bastante complejos Y al final Hay que aprender Hay que echarle tiempo ¿No? Hay que echarle horas Y trastearlo Para aprender un poco A jugar Y a de verdad Conocer todos sus entresijos Entonces si soy jugadores Y entonces si soy jugadores Como yo Que gusta jugar A muchos títulos distintos Prefiero juegos A lo mejor un poquito más cortos Y con una buena historia Intensa Pues el tema de los modos online Pues cuesta un poco más ¿No? Porque al final Es tiempo que tienes que dedicarlo Pero bueno Está bien Que estén los modos online Porque Para gustos colores ¿No? Vale Ahí estoy Juegos ordencifo Joaquín De Ocio Gamers Vamos a ver Vale La posición de los jugadores Marca su valor Vale Aquí hay que matar a jugadores ¿Vale? Eso es Esto es lo que hay que hacer Elimina a tus oponentes Vale Esto es que lo puedes coger El arco ¿No? Vale Y como se cambia Aquí Y nos podemos acachar Así Vale Ah Ya me han matado Aquí la gente Sabe jugar La gente Sabe jugar Mucho 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 Buenas Pau Vamos a ver si damos con uno, ¿no? Al menos Ay, que me caigo Vamos a ver si vemos a alguien Hay alguien por ahí ¿Vale? 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 Hey, ¡ni me ha visto! vale cuando sube la música tenemos alguien cerca vale vale hostia me han visto me han matado esto es dificilísimo tener en cuenta que yo no he jugado me habrán puesto con jugadores más bajos pero aún así vale esta arma se supone que es mejor vamos allá yo también he disparado es difícil porque estos personajes no tienen la misma agilidad que puedan tener otros personajes o sea por ejemplo yo al que juego así de este tipo se ha parecido a esto es en Fortnite pero claro este personaje se mueve más lento más tos con movimiento te tienes que hacer a ello también ¿qué? 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 ¿qué me vas a hacer? ¿eh? zafarse vale alguien nos ha matado los dos toma como se nota que no tengo nivel vale hay alguien de nivel 21 por ahí ¡ah! Eh, que le he dado varias veces, eh He dado varias veces a ese Pero no me ha servido No, me quedan 20 segundos Ya no voy a poder hacer nada Ah, ahí hay un tiroteo a fin de la partida Oye, pues no está mal este modo Lo que pasa es Eso, que te mueves más lento Te tienes que hacer también un poco con el control Vale, pues esto es digamos Un modo de juego dentro de Dentro de todo el conjunto de online Que tiene Que tiene este Red Dead Redemption 2 Vale, vamos a salir al modo Al modo historia Al modo libre, que diga, perdón Jajaja, el detalle Todos los que han muerto, ¿no? Vale, estos son todos los que ha matado a este jugador Experto en series Sí, no veas tú lo experto que soy El Red Dead Redemption 2 Me gusta, va Continuamos El detalle, ¿eh? Bueno, pues vamos a volver al modo libre Como os decía Damos una botecita por el pueblo A ver si encontramos Es que yo la duda que tengo es la siguiente ¿Se puede encontrar con un jugador en el modo libre? ¿Y hablar o algo? ¿O cómo? O no, es imposible El tiempo de carga Sí que es un poquito largo Al entrar y salir de las zonas Vamos hablando de un minuto O lo menos Vale Vale Nada, no hemos salido Solamente nos ha tirado Aquí detrás Vale, pero yo quiero volver al modo libre Alerta, ¿seguro que quieres salir? Sí Quiero volver al modo libre Vale Bueno, pues vamos a ver si conseguimos Vale, aquí tenemos a Dayo Vamos a ver si conseguimos Encontrar a algún jugador En el modo libre ¿Lo habrá? Tiene que haberlo, ¿no? No 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 Vale Vale Vamos a examinar el mapa Persona desconocida Tiene una tarea para ti Vale Yo quería haber ido aquí, ¿verdad? Bueno, hablamos aquí a Agua Negra Black Water Vamos a ver Vamos a ver un pueblo Qué tal Qué tal es Vale, vamos para allá A ver si en un pueblo Podemos encontrar a un jugador Y hablar con él Que yo creo que es lo chulo, ¿no? De este modo online, ¿no? Qué chulo los pavos que han pasado Desde luego este juego te tiene que gustar Dar paseos Ir en el caballo Y disfrutar un poquito de la naturaleza Mientras que vas de una zona a otra Hay un animal legendario cerca ¿Veis? Siempre salen actividades Mientras que estamos pensando en hacer una cosa Pues te puede surgir cualquier otra Como por ejemplo el interrogante Este que me ha salido a mí aquí, ¿no? Vamos a ver Pa Eh, que me equivoco de botón Pero vamos a ver Seré capaz de Me va a matar aquí un Un legendario Carpa Jabali legendario No me lo puedo creer La falta del control, ¿eh? ¿Veis? Y ahora yo de lo que quería hacer A lo que voy a hacer Pues no tiene nada que ver Porque me he picado con Vale Vale Vale, vale Es que Toca acordarme Del gesto de apuntar Que es lo que me ha pasado antes No es tan fácil, ¿eh? Toma Hay que verlo desde arriba Y acabar con él Bueno, vamos a llamar al caballo Vamos a comer Tengo algo para comer Un poquito de tabaco indio, ¿no? Ahora, vámonos Vámonos Que no voy a acabar con el jabalí Aquí me he tumbado dos veces Venga, sí Vámonos, vámonos Ya me están dando ganas De volver Hacia el jabalí Pero no Si el caso es que está por aquí El jabalí, ¿eh? No lo veo Aquí abajo peligro, ¿eh? Pero bueno No, no, no No lo veo Igual se ha ido con el disparo ¿Eh? Ya no, no, no No, no, no El jabalí, al final me pica con el jabalí, queríamos ir al pueblo y me pico con el jabalí. ¡Vamos, carico! ¡Vamos! ¡Ah, baja, baja! ¡Buf! ¡Lo hemos conseguido! El pique del jabalí, jajaja. Vale, pues tenemos toda una serie de objetos que imagino que luego se podrán vender, utilizar o lo que sea. Lo cargamos aquí. Vale. Ya nos montamos en el caballo. Y podemos continuar. Está chulo porque vamos en un modo online pero libre. Vale, me han invitado a una cuadrilla. ¡Faja! Vale. Vamos a ver la invitación. Tu tienda ha sido trasladada al campamento de Farra. Vale. ¿Dónde está ese campamento? Vamos a echar un vistacito. Vale, está cerca. Vamos a ir ahí. No, eso es una destilería. Vamos a ir ahí al Afarra. Vamos, continuamos. Las nubes, el paisaje espectacular, ¿eh? Espectacular. Luego el juego está muy vivo. Hay animales, ha habido un momento de lluvia, vemos caballos salvajes. Y luego toda la naturaleza está colocada de manera que es superadalista, no sé. Vean que me salgo del camino. ¿Vean? Vean que me salgo del camino. Vale, ahí hay algún tipo de prueba Estos son unos jugadores, ¿no? Entiendo NPC Molaría encontrarse con alguien por aquí A ver si al haber sido invitado a esa cuadrilla Blackwater, ya estamos en Blackwater Como veis, si os gusta un poco la historia Y os gusta el oeste Están súper realistas las edificaciones, en fin, todo ¡Eso es un jugador! Vale, hemos encontrado un jugador ¡Qué guay! Quizás al haber formado parte de la cuadrilla ¡Hello! ¡Hombre, Fagna, ¿qué tal? ¡Eh, qué tal! ¡Buenas! Porque no sé hacer cómo se hacen los gestos ni nada Vale, pues objetivo cumplido Hemos encontrado aquí a un jugador ¡Hombre, me da algo! ¡Hombre, gracias! Un pájaro para desplumar Vamos a ver ¡Ah, gracias! Le voy a dar yo algo también a él Además esto le va a gustar, creo A ver Ya que me ha invitado A ver si soy capaz de cogerlo Cómo cojo Cómo cojo lo que tengo aquí A ver A ver si me aclaro No, 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 no Espérate que me tengo que enterar de cómo coger Lo que lleva el caballo Inventario del caballo, vale Esto es Y el de jabalí No quiero descartarlo Quiero cogerlo L2 Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué pasa? Estoy escuchando que no me puede centrar nada Sí, quiero ver a ver cómo coger la... No, pero no puede No se puede, ¿no? No se puede coger la piel del caballo De que he cogido, ¿no? Ah, vale, vale Yo es que he jugado un par de veces solo al modo online No, 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 no he visto el nivel Y por eso Digo, no sé Que he estado buscando la metida para el caballo del culo Bueno, pues no se puede yo Ya que me había dado una cosa Digo, voy a darle yo otra Pero no puedo coger las pieles Bueno, pues nada Por eso me he puesto el micro Porque digo Va a entrar en un bucle de intentar entregarme algo Bueno, pues nada Muchas gracias Bueno, pues nada No, vale, vale A ver si quieres Yo voy a la estirería Que hay unos deshacidos que tengo que hacer Y si me ayudas Vale, sí Mira Con intercambio de las plumas Eso sí que Me podría servir Vale, vamos a ver. A ver lo que te puede ayudar, porque he jugado un par de veces o tres nada más. Bueno, pero a ver si te gusta, que al final le echarás tiempo. Mira, o sea que no tendrán nada de ningún rol ni nada. No, creo que no, vamos. Porque si no se daría los pisantes, pero claro, si no vas a poder coger la muestra, venimos a lo mismo. Claro. No te sirve. Bueno, en dar cosas solo puede dar animales y... y un poquito más. A lo mejor deja que alguien coja algo en vez de cogerlo todo. Claro, vale, vale, vale. No, pero es normal que tienes sitios que tienes casadillas, que llevo bastante aquí y le da bastante. Le da bastante, ¿no? Le da bastante, ¿no? Sí. El caballo está cansado ya. Me da mucha caña. Aquí a veces en este banco hay una carta, pero no va a ser casi. Un coleccionario. ¿Te meto directamente o entra a ti? Sí, méteme si quieres. Méteme. A ver. Entonces dices que yo soy un padre. Sí, sí. A ver si... estoy grabando un vídeo para YouTube, porque tengo un pequeño canal. No, todavía me estaba cocado, ¿eh? Cuando me estaba grabando, digo... Sí. Estoy grabando un vídeo para YouTube y... y bueno, hace poquito que me puse el online para la Play. Y este juego lo había jugado, pero hace un montón de tiempo. Y digo, bueno, voy a hacer... voy a probarlo, voy a probarlo online con este juego. Y por eso estoy aquí. Sí. Entonces los controles me estoy acordando ahora de cómo van. ¿Pero qué lo jugaste? ¿También aquí en la Play? ¿O...? Sí, sí. Lo jugué en la Play, sí. Lo jugué en la Play, sí. Lo jugué en la Play, no te... ¿Otra cuenta o...? No, he cogido el que tenía, pero a lo mejor el mismo... había jugado dos veces o así. El personaje entonces prácticamente no tiene nivel ni nada. Lo jugué en la... en la parte de abajo. A ver... No debes salir por la puerta que tengas ahí al lado. Y verás una cercadera si tienes que bajarla. Ah, vale, vale, sí. Aquí hay una puerta... Y bajar la cercadera. Vale, vale. Y mucho de la Montsun y Vega, mucho por ahí... Dicen que esté donde sea la de esa madre tío, ¿o qué? Jajaja. Jajaja. Excusez-moi. Your boss has a batch ready to deliver. No, ese es el ambique donde trabaja el... El... El chute. Jajaja. Vale. ¿Y qué hay que hablar aquí con...? Y... Así es... A ver... Tengo creo que servirte e interaccionar contigo una vez vaya el CEO. Ah, vale. Al mismo tiempo... Tengo que servirte cuatro copas. Y... Interaccionar una vez vaya el CEO, pero... No... Son dos interacciones, pero no va a contar, porque... Creo que solo cuenta una por persona, pero bueno. Claro. Bueno. Este no va a valer porque tienes que apoyarte. Pero bueno. De nada, vale. Te tienes que apoyarte. Ah, vale, vale, vale. Para que cuente cómo que te seguís. Mira, eso es mejor que te hayas apoyado ahí, porque así... Puede tener que bajar. Eso es. Y ahora le doy a coger... Vale. 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 Bien. Vale, creo que sea brindar, si quieres... Pero mejor... Bueno... Bueno, tuya, si lo tomas así, pues antes te lo pongo lo siguiente. A luego me sirve... Tú, Daniel, a mí lo que pasa es que si no tienes el rol del licorista, igual no te... como que no te cuentas claro pero no sé si a lo mejor sí que va aparte pero yo creo que valen puede tener el rol pero tienes que un premio no muchos que hay pues es servir copas a la gente y cuando llegas a un cierto número pues lo puedes resetear te dan oro coger bebida bueno y ahora también contentillo y ya nos dejamos interaccionando si ya se empieza a ver todo así un poco ganoso dando vueltas nada te acercas A ver, espera Esto es que tengo que hacerlo dos veces, pero solo me va a contar Solo te va a contar uno, ¿no? Sí, sí A mí es que no me sale la opción de... No debería de hacértelo así y este te tiene que salir Ah, vale Al R2 Dale al... Al R2 Y me haces el artículo al triángulo Te haces a la mala, ¿eh? Y si te pones de espalda, pues tú y una colega Me haces un cartañazo Está gracioso Y ahora, por lo menos es un cartañazo Sí, tiene varias... a ver Tiene un cartañazo... provoca y... Me pone salivar, pero no, es saludar A ver este que hace Ah, vale, este es el mismo, ¿no? Parecido Sí, es lo mismo Depende de si lo tiras por la pala, pues te coge por detrás Si lo tiras por delante, pues... Claro, claro Es un carcenato No, pero os voy a pegar a él Están bien en el lado de ahora, vamos a ir con nosotros Sí, sí, que hay momentos que meten buenas cartenas En el juego No ha dado tiempo Pero bueno, solo mariquita No, yo si te duermes te voy a seguir pegando Mira, esa lleva con consistencia Lleva con consistencia, sí Pero a veces es porque falla, no algo O que... Que no te sale lele en la sala O que no te cae el culo O... O sea, ya, está... Ya me ha subido el mandio Está tan igual Si no sale... A veces no sale lo del L2 A veces le habla con el... Ya a mi tiempo me sale, pero tú manténlo y aprieta A veces la verdad como con... No me están convenciendo, me te saco nada. Mira esto. Mateo a tu vida. No me dices que te la pegue, pero bueno, estás mediana. No, pero yo básicamente la paquete de la que has pegado tú, más te vas solo. Si, si. Si te vas muy ciego haces como que vas a golpear y no le das, y te casas al suelo. Mira. Aquí también te puedes lavar la cara. Si, ya se le va pasando un poco el efecto, ¿no? Si. Eso si te lavar la cara se le... También tienes aquí, depende de como tengas los núcleos, sacagüetes. Te metabas unas almendras, pero como es ciego le llamas sacagüetes. Y aquí tienes café. Pues te sube, debemos pegar los núcleos de resistencia y de EA. Pues te lo sube. Y para interactuar con otros jugadores tiene que estar en la cuadrilla, ¿no? Si no, no puedes interactuar. No, con que... O con que te encuentres... Con que los invites y vengas aquí a la estirería puedes interactuarte. Claro. Pero que encontrar... Lo que pasa es que perderíamos más tiempo. Claro. Pero que en el modo... Conforme habíamos entrado... Si. En el modo libre, en el modo libre no se puede encontrarte a alguien y hablar. Así... Si no formas parte de la cuadrilla o algo, ¿no? O te... O lo invitas. O sea que vayas andando y te encuentres... ¿Hablar de qué? ¿Al micrófono? Sí, sí. Por ejemplo... Si ellos tienen micrófono... Si ellos tienen micrófono... Lo pasa es que si no están en la cuadrilla es como... Tienes un perímetro. Una vez sales de ese... Ah... Que se pierda la conexión. Claro, claro. Ya, ya, lógico. Y con la cuadrilla puedes estar en cualquier punto del mapa que tú estabas hablando, ¿no? Ah, vale, vale. Ah, pues entonces sí que es divertido en ese sentido. Y hablar... Si tú... Si tú tienes alguien cerca, aunque no estés hablando con él, tú lo puedes hacer ya que... Claro. Ya lo dispara, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Jejeje. Ahora le daremos más oportuna. Cuando me vayas... Cuando me vayas... Experimentando algunas cosas, pues te irás poniendo... Te irás poniendo... Te irás poniendo efectos... Y te las podrás ir adecuando... Sí, por ejemplo. Claro. Yo tengo por cada gesto... Tengo... No sé si son tres o... Cuatro... Opciones. Bueno. Para empezar, pues tendrás una... O dos... Una. Y a lo mejor tendrás para dos, pero no me voy a pagar la ventana ni cuenta. Claro. No sé ni cómo se hacen. No sé ni cómo. Vale. Los gestos se hacen con el R1. Vale. Con el R2. Bueno, con el R1. Con el R1. Exacto. Vale. 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 Ya lo veo. Jejeje. Y... Según... Igual... Si tienes solo uno, ¿por qué no? Es el otro. Claro. Ya, ya, ya lo veo. Vale. Y si apretas el R1, hay un dial ahí. A lo mejor aquí no te sale, pero... Sí, sí que me sale. Vale, vale. Vale. Y ese te lo puedes colocar también en el que te guste, porque en el dial, claro, no me da la opción de fijarte ya. Tú en el dial ahí, el que te guste, pues lo pone en sal de R1 como favorito, y ese que te saldrá, una vez ya no entras en el dial, tú apretas y al segundo botón que elijas, pues es el que has puesto tú. Ah, vale, claro, vale, vale, ya lo veo. Por ejemplo, yo seguramente al principio es el que me pondría. Entonces, si me está entendiendo, no quiero saber más de... Me daría un corte de manga y... Claro, ya, ya, ya. Jejeje. Está bien. Jejeje. Ya te digo, es que lo probé, lo probé un poquito porque tuve un tiempo en online y... Nada, jugaría dos veces, hice el personaje y poco más. Y digo, voy a, voy a dar una segunda oportunidad. Y bueno, está, está divertido. Ahí tienes en el... Le damos a la izquierda, la flecha. Y vas a opciones del modo online. No, no, pero eso lo mantengo, sin mantenerlo. Ah, vale, sin mantenerlo. Vale, vale, vale. Pero mantiene esa carga carga. Claro. Ah. Y te vas abajo, abajo de todo, opciones del modo online. Y ahí te están en gesto. Opciones del modo online. Es otra manera. Es otra manera. Es otra manera de... De a lo mejor colocar lo mejor. Ah, vale. Claro, vale, vale. Y pues te salen todos los que tienes y ahí pues te los pones, te los quitas los que no te gusten. Y pues eso, te lo colocas, de todos los que tengas pues te puedes colocar cuatro tengo yo en la primera opción. Sí. Y de esos ya pues es donde estabas antes, pues en el dial tú ya te pones lo que quieres. Pero te puedes variar con ellos también. O que no te lo pongas como favorito, tú puedes gastarlo en el dial, ¿sabes? En el dial, claro. Ahí es donde te colocan. De según los que tengas, tú los... pues los seleccionas. Sí. Eso te lo hacen también. Después florituras, por ejemplo... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo solo pongo que lo dobre. Le vocaciones, acciones. Vale. ah vale porque tenía muchos como sin activar vale pues activado desactivar y tú ya en el día tienen los que hayas activado y después de eso casi se tiene activado tú te seleccionas el preferido para no entrar en el día claro claro ya lo voy pillando investigando claro tienes caña tengo que perdón caña caña no creo que no 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 a ver cómo te llamo José 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 joaquín es apellido sí y varios euros hay a veces產 que son nombres. Vicente también, por ejemplo. Candela, Candela es apellido y nombre también. Tengo como tres nombres, José. No tienes tan nada por hacer otro desafío a diario. No, el próximo día, porque además llevo ya una hora de vídeo y luego cuando lo suba va a ser muy largo. Pero está muy bien haber hablado contigo y así quien vea el vídeo puede aprender un poquito más y las dudas que me he resuelto y eso está guay. Si me quieres buscar en YouTube estoy como OcioGamers. Ocio y luego Gamers. Gamers. OcioGamers. Sí, OcioGamers. Punto. Además, además hay un sorteo y todo ahora que he puesto, así que apúntate y así te apuntas al sorteo. Ya que me has ayudado a ver si tienes suerte y te toca. Sí, lo miraré. Sí, subo así, subo algo de noticias. No llevo mucho tiempo, bueno, llevo ya casi un año haciendo contenido. Subo noticias y algunos gameplays y tal. Bueno, pues a lo mejor algo te interesa de lo que suba. Sí, hombre, a mí me gustan bastante los juegos, los juegos, la verdad. Bueno, hombre, a la verdad que me lo has comentado, también me puse de hacer un poco, pero, o sea, hombre, llevo, pues eso, muy poco. Llevo, llevo, ya que tres meses, con mucho. ¿Jugo? Sí. Y subo, yo lo que más subo es Calcuti. Ah, Calcuti, tío. Sí, sí. Sí. A mí me gustan bastante los juegos, a mí me gustan bastante los juegos. Puedo jugarlo, pero no me gustan mucho. Claro. Como que no he dominado la situación, ¿sabes? De cambio. De las pantallas de los juegos, pues sí. ¿Tu caballo es así como, o será un bug? Lo veo así como transparente. No sé por qué estamos aquí en la zona, en la zona de la destilería. Ah, salimos. Que yo a tuyo lo veía bien ahí, pero... Sí, ahora lo veía bien. Bueno, pues nada, pues, o sea, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Yo. ¿O cómo quieres que te llame? Me llamo Farra, no. Farra, vale, vale. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Igual, me llamo al revés igual, pero me llamo Farra, es verdad. Vale, vale. Yo para los juegos soy Farra. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Si me dices tu canal, te busco y veo ahí algún contenido. Aquí hay una carta. Estaba pensando en cambiar el nombre, pero en principio se llama... ¿Perdona? ¿Perdona? Y a... ¿Qué? ¿Perdona? Y a... Ah, vale. Vale, vale. Ah, pues te... me suscribiré para ver lo que subes. Lo que te he comentado, me ha sido un pollo de YouTube y lo que tú decías de que se te iba a hacer muy largo, yo ya me he metido, tú me he vivido ya de res de a un par de horas. Un par de horas, ¿no? Es que es una paranoia, pero no, al mismo tiempo tendría que hacer lo que tú dices, si pasas ya de la hora, a lo mejor haces un corte y seguidas el vídeo o... Claro, claro. Yo lo que pasa es... Se puede hacer tedioso, pero bueno, a que le guste de verdad también puede, en momento dado, lo deja aquí y yo continúa, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, sí, tampoco... pero bueno, en el fondo sí que puede ser un poco curioso. Sí. A menos que sea muy conocido, entonces... A menos que sea muy conocido, es mejor hacerlos un poquito más cortos, un poquito más cortos, creo, vamos. Bueno, no, una vez ya eres conocido, te van a ver si... como le gustas, te van a ver. Sí. A ver... A ver... ¿Sabes? A veces ya eres conocido, es el tema mejor que va a hablar largo, como le gustas, te van a ver. Sí, eso sí. El fregador, el bajo del fregador. Ah, vale, vale. Para los fondores conocidos, lo que te dices, completaríamos por hacer los cortos, como... Que sean entretenidos, que sean entretenidos y que no sean tan largos. Pero bueno, en el fondo, si le gusta... Lo van a ver, eso está claro. Si le gustan, lo tendrán que ver. Entonces, mira, aquí, si te hubieras detector, haré una monedita. El juego también lo habrán actualizado mucho, el modo online, desde que yo lo probé. Sí, sí, claro. Si tuvieras, por ejemplo, un detector aquí, un coleccionario. Ah, claro. Bueno, en el momento, porque no estás llevando los captas. Sí. Bueno, Fajal, pues muchas gracias. Dime, dime, dime. Sí. No, no. Te voy a comentar, pues, eso es lo que estaba diciendo. Sí, que yo, pues, vea, un vídeo solo. Tengo el, pienso si, normalmente, vamos por uno. Porque, claro, son largos. Pero yo, claro, es útil y, básicamente, y hago de tres. Claro. Porque hago solo eso. Lo que vaya gustando, pero sí que es verdad que, a lo mejor, no, tampoco, bueno, ir metiendo mucha variedad, ¿vale? Pero bueno, mientras que le guste a uno. Claro, claro. Que lo primordial es que te sientas a gusto y eso. Sí, lo importante es divertirse y que te guste el contenido que estás subiendo y eso. Y, además, que eso también se, digamos, como que se transmite. Si tú te estás dirigiendo, pues, a lo mejor hace que el que lo está viendo, pues, también se divierta. Sí, se divierta también. Si tú estás racional de gusto, pues, lo más probable es que, pues, que se me quita el tema de gusto, ¿no? Claro. Y que no tiene por qué, pero bueno, pero sí. Es lo que crees. Cada uno tendrá su idea, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, pues, nada, pues, muchas gracias, de verdad. Me alegro de haberte conocido. Así me has explicado un poquito algunas dudas que tenía del juego. Y, bueno, pues, a ver si coincidimos otro día por aquí. Sí, yo sí te vas a seguir jugando. A mí me gusta hacer los desafíos. Me gusta hacerlos todos. Claro. A mí me gusta hacer, a lo mejor, si me grabo los vídeos para daros. Y, aunque no me grabe, también me gusta hacer los desafíos, tanto diarios como de rol. Y, es decir, ahí haciéndolo. Un ratito así. Sí. Y, me gusta más. Conmigo, si te da por jugar, pues, cualquier desafío. En principio, no sé, a hacer todo. Vale, vale. A lo mejor haya uno que me pueda cortar más o no tenga una formación en ese momento. Pero, en principio, cualquier desafío no tendría ningún problema. Ningún problema. Muy bien. Pues, nada. Lo he dicho. Encantado de conocerte. Y, a ver si decidimos otro día. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, nada. Pues, está muy bien el tema de Red Dead Redemption. Al final hemos conocido a alguien también que nos ha estado explicando un poquito cómo funciona el juego. Y, sí, algunas de las dudas que tenía, como por ejemplo, poder encontrar algún jugador y poder interactuar con él, aunque no forme parte de tu grupo. En el caso de Farrak sí que hemos formado un grupo, pero no tiene por qué ser siempre así. Como nos ha comentado él, que podemos al azar, aunque es un mundo muy grande, pero podemos encontrarnos con algún jugador. Y, bueno, si llevamos un micro y habla español, pues, interactuar con él. Lo que está muy bien. Hemos visto que el juego cuida un montón de detalles, porque hemos podido incluso, yo que sé, pues, tomarnos unas copas y echar unas risas y tal. Imagino que he visto como la punta del iceberg de lo que es Red Dead Redemption Online. No sé a vosotros qué os está pareciendo, qué os ha parecido este gameplay y esta prueba. Dejadlo en los comentarios, que os agradece mucho. No olvidéis suscribiros al canal. Aquí tenéis un icono para poder suscribir. Y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante. Nos vemos en el próximo... ¿Seremos capaces de sobrevivir en el lejano este? Yo creo que poco a poco sí. Nos vemos, chao. No. 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 No.